Hola amigos de Youtube, hoy en cocina con David vamos a preparar almendras fritas, un aperitivo típico y rico y fácil de preparar. Para la receta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes, almendras, aceite de oliva y sal. Pondremos el cazo a la sartén a calentar con un chorrito de aceite de oliva. Cuando este esté bien caliente añadiremos las almendras e iremos removiendo poco a poco, que vaya cogiendo un color tostado sin quemarse, dando vueltas cada 2 o 3 segundos. Cuando veamos que estén doradas las sacaremos a escurrir en papel absorbente y le añadiremos la sal al gusto. Otro tipo de recetas es freírlas en el abundante aceite, pero yo prefiero dorarlas poco a poco y evitar ese exceso de aceite en la receta. Y ya tenemos listas nuestras almendras fritas.